Me hago el sonso, me hago el sonso, me hago el sonso, pero pico de los buenos Ya te gusta acompañarme, todos juntos pa' mi cariño Vamos a ver compadre Yo frego un tempica hueso, muy llegan que vuelvo a sol Yo frego un tempica hueso, muy llegan que vuelvo a sol Si el corazón de mujer es duro como el carozo Si el corazón de mujer es duro como el carozo El pica hueso me dijo, espérese compañero Para poder contestar, tengo que picar primero Para poder contestar, tengo que picar primero Vuela que vuela el pica hueso, pica que pica es muy travieso Y de tantas réplicas, no sé quién se enamora Qué dichoso el pajarito, pecado y solterito Vuelta compadre Yo le dije al pajarito, dame tu pico hueso A ver si puedo llegar, a ver si puedo llegar A ver si puedo llegar, a ver si puedo llegar Si puedo llegar, a ver si puedo llegar Si puedo llegar, a ver si puedo llegar Vuela que vuela el pica hueso, pica que pica es muy travieso Y de tantas réplicas, no sé quién se enamora Qué dichoso el pajarito, pecado y solterito Muy bien compañero Ya me puede llegar Bye